Mariano Melgar, Yaravíes, 8 Ya mi triste desventura no deja esperanza de tener alivio, Y el buscarlo solo sirve para darme el tormento de mirar lo perdido. En vano huiré buscando regiones donde olvidará mi dueña querida. Con la distancia tendrá mi pecho sus recelos y su amor más fijos. Lloraré cuando estás lejos mis males, y emitiré los más tristes gemidos. Y no tendré el consuelo de verte ni de que sepas mis crueles martirios. Decidme, querida dueña, ¿qué causa pudo mudar ese pecho tan fino? ¿No te mueve a compasión el verme que huyendo de tus crueldades expiro? ¿Con qué corazón oirás decir que por ti murió quien firme te quiso? No seas amada prenda, no seas de mi desdichada vida cuchillo.